Es tanto el miedo que cuando de buenas a primeras aparece el nieto de Trujillo, entonces comienzan a sacar documentos antiguos que nada tienen que ver con este muchacho. Ranfis manifestó que su abuelo había cometido muchos errores, que era cierto, pero que él no podía cargar el peso de las cosas que se le acreditaban a su abuelo, primero porque él no lo conoció y porque no participó en ese trayecto.